Estoy declarando emergencia nacional, dijo el presidente Trump. Y nos vamos ahora hasta Italia, donde prácticamente, pues este país está blindado para evitar que el coronavirus siga expandiéndose y cobrando vidas. Los negocios están cerrados, las calles están vacías. El aumento de casos provocó compras de pánico en América Latina. De horas, los casos de coronavirus en Nueva York se dispararon de tal forma que ya es el primer lugar de contagios en todo el país. Estamos atravesando por un momento crítico, pero no olvides que esto ya era bíblico. Solo recuerda que Dios contigo está, y aunque caigan miles, a ti no llegará. Dios conoce tu angustia, Él conoce tu temor, y Él te dice yo soy tu sanador. Esto no es un mensaje motivador, es para que nos unamos en un solo clamor. Señor tienes el control, nada se escapa de ti, y todo el mundo hoy nos refugiamos en ti. Cúbrenos con tu amor, y ella fue el timor, hoy nos tendimos a ti, tú eres nuestro sanador. Ven misericordia de tu tierra creador, y elimina todo virus, peste o señor. Todos nos humillamos y escucha nuestro clamor. Te pido por todo el mundo, te pido por mi nación, te pido por Corea, China y por Japón. Sana a España, Italia y Ecuador, obra en Canadá, Inglaterra y Australia. Clamamos por Siria, Suecia y Alemania. También por Emiratos, Árabes Unidos, Francia, Cuba y Estados Unidos. Limpia Dinamarca, Eslovenia y Argentina, como también Honduras, Venezuela y a Bolivia. Te pido por el Salvador, Señor, cúbrenos con tu amor. Para rogarte ahora yo me apunto, sana todos los países que existen en el mundo. El COVID-19 ha traído muchas muertes, pero mi Dios es más grande y es más fuerte. A los hermanos que han perdido un ser querido, fuerza, ánimo por lo que ha ocurrido. El mundo no puede vencer a Dios, porque Dios ya ha vencido al mundo. La paga del pecado es la muerte y si tú estás vivo, créeme, no es por suerte. Señor, tienes el control, nada se escapa de ti. Y todo el mundo hoy nos refugiamos en ti. Púbrenos con tu amor y echa fuera el temor. Hoy nos rendimos a ti, tú eres nuestro sanador. Salmo 91.5 No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. ¿Quién te estará? Gracias.